Hola chicos y chicas del primer año, hoy les voy a presentar un tutorial para conocer y saber como tomarnos el pulso en nuestro cuerpo. Primero y principal necesitamos un reloj para controlar 30 segundos, si no tenemos la alternativa de que alguien nos controle o podemos ver el reloj de pared, si en el caso que tengamos que tenga segundo. Bien, primero que nada ubicar la zona donde vamos a encontrar nuestro pulso, con dedo, índice y mayor, vamos a ubicarnos en la muñeca, entre el cúbito y el radio, en el tendón del dedo pulgar, del dedo gordo, vamos a encontrar los pulsos que tenemos y tenemos que hacer un poquito de presión. Bueno, en el caso mío yo me he medido los 30 segundos, me da un valor de 43 pulsaciones, a esos 43 los tenemos que multiplicar por 2 para que nos dé el minuto y me da un total de 86 pulsaciones por minuto. Lo normal, en estado de reposo, sin hacer actividad, es que nos dé entre 60 y 100 pulsaciones por minuto, o sea que estaríamos dentro de un valor normal. Bueno, ahora voy a hacer una actividad, 10 burpees y luego los burpees me voy a tomar nuevamente las pulsaciones. Bueno, luego voy a hacer la actividad, me he tomado las pulsaciones, los 30 segundos, me da un total de 59 pulsaciones por 30 segundos, que los multiplico por 2, me da un total de 118 pulsaciones. Entonces, lo que yo quiero que ustedes hagan en sus casas, que hagan la toma de pulsaciones antes de iniciar la actividad, que hagan la toma de pulsaciones, luego la actividad de los 10 burpees y poner en un foro que yo voy a crear para que ustedes me coloque el valor de cada uno. Nombre, apellido, valor en reposo y valor después la actividad. Y bueno, espero que les haya servido para aprender a tomarse el pulso y saber cuál es el pulso de cada uno de ustedes, tanto en reposo como en actividad.